Bien, si son tan amables, acompáñenme a la Biblia, voy a poner mi cronómetro Ese cronómetro ya casi se acaba, yo todavía no empiezo Así es que no le hagan caso a ese cronómetro, iniciamos Génesis capítulo número 1, versículo número 1, a ver si lo encuentro Está difícil pero con persistencia, con entusiasmo lo vamos a encontrar Génesis 1 es la creación, dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios Iba y venía sobre la superficie de las aguas Verso número 3 y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir Dios consideró que la luz era buena Esta es la historia de la creación Dios creó todo, cuando dijo sea la tierra todo, pero todo estaba en desorden Es como trajo la harina, los huevos, la mantequilla, la leche, la grenetina, las mermeladas, las fresas Todo, pero era un desorden Y ahí Dios empieza el primer día a ordenar Pero Él dice en el versículo número 3 dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir Verso 4 Dios consideró que la luz era buena Dios empieza a poner orden, Dios empieza a poner orden el primer día Oigo un ruido, un gis en el micrófono Y dice que el primer día vio Dios que era bueno Me fui a los libros que tengo del hebreo, del griego, del arameo Para ver cómo lo escribieron Y dice ahí verso 4 Dios consideró que la luz era excelente No era bueno, era excelente Y Dios empieza pues verso número 5 A la luz la llamó día y a las tinieblas las llamó noche Verso 9 dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar Y que aparezca lo seco Y así sucedió A lo seco Dios llamó tierra y al conjunto de aguas llamó mar Verso número 9 al final Y Dios consideró que esto era bueno Y a lo seco le llama tierra A las aguas mares Y dice allí el verso 9 al final Y Dios consideró que esto era bueno Pero el original dice excelente Y sabe que la luz es excelente El primer día Primer día de trabajo fue excelente La luz cambió las tinieblas Ahora cuando hay luz podemos avanzar Ya no tropezamos, ya no nos caemos Ya no nos golpeamos porque hay luz El segundo día separó la tierra de las aguas Ahora en la tierra podemos construir Podemos sembrar, podemos trabajar En las aguas los peces se multiplican Trabajo de excelencia El segundo día El tercer día En el versículo número 11 Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra Y que esta produzca hierbas que den semilla Y árboles que den su fruto con semilla Todo según su especie Y así sucedió Comenzó a brotar la vegetación Y hierbas que dan semilla Y árboles que dan su fruto con semilla Todo según su especie Y Dios consideró que esto era bueno Tercer día de trabajo La alimentación Rabanitos, cebollitas, apios, naranjas, duraznos Bueno se está preparando todo Y Dios el tercer día dice Consideró, consideró Dios que esto era excelente El tercer día de trabajo fue excelente El cuarto día En el versículo número 17 Dios colocó en el firmamento Los astros para alumbrar la tierra Los hizo para gobernar el día Y la noche Y para separar la luz de las tinieblas Y Dios consideró que esto era bueno El cuarto día Puso las estrellas El sol Los astros Ustedes van a gobernar en la noche Van a ser vistos de noche Ustedes serán de día Fue maravilloso Ahora la vegetación tenía sol Y sombra para descansar Y cuando vio su trabajo Dios Del cuarto día Dice Esto es excelente Viene el quinto Versículo número 21 Y creo Dios los grandes animales marinos Y todos los seres vivientes Que se mueven Y pululan en las aguas Y todas las aves Según su especie Dios consideró que era Bueno otra vez Pero el original dice excelente El quinto día Se produjeron Todos los animalitos Los animalitos marinos Todos los seres vivientes Todos Y fue un trabajo El cuarto día Excelente El quinto día En el sexto día En el versículo Número 28 Perdón Versículo 26 Y dijo Dios Hagamos al ser humano A nuestra imagen Y semejanza Que tenga dominio Sobre los peces del mar Y sobre las aves del cielo Y sobre los animales domésticos Sobre los animales salvajes Y sobre todos los reptiles Que se arrastran por el suelo Verso 27 Y Dios creó al ser humano A su imagen Lo creó a imagen De Dios Hombre Y mujer Los creó La parte del 30 Y doy la hierba verde Como alimento A todas las ferias Tieras de la tierra Y a todas las aves del cielo Y a todos los seres vivientes Que se arrastran por la tierra Y así sucedió Dios miró Verso 31 Todo lo que había hecho Y consideró Que era Muy Bueno Ya no dice bueno Dice muy bueno El original Cinco veces Dice excelente Y el sexto día Cuando Dios creó Al ser humano Dice Excelentísimo Estamos hablando El título del mensaje De esta mañana Una vida de excelencia Dios trabajó El primer día De trabajo No sabemos Cuál fue el día Los greco-romanos Les pusieron Al lunes Al primer día Le pusieron lunes Por la luna Al martes Por martes Le pusieron martes Al miércoles Por mercurio Al jueves Por júpiter Al viernes Pero Se les ocurrió Ponerle esos nombres Pero Dios No les puso nombre Dios no No le interesaba Ponerle un nombre Él nada más dijo El primer día Pasó esto Fue mi primer día De trabajo Y fue excelente Mi segundo día De trabajo Fue excelente Mi tercero Fue excelente Para el miércoles Fue excelente Para el jueves Fue excelente El sexto día Hice al hombre A la mujer Y no fue excelente Fue Excelentísimo Así es que El título del mensaje De esta mañana Es una vida De excelencia Y quiero decirle A usted Que usted Está hecho De excelencia Para una vida De excelencia Porque el mismo Rey de Reyes Consideró Que la obra Que él había hecho En usted Era excelentísimamente Bien hecho ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ahora Dios bendice La excelencia Dios trabaja En excelencia Dios es excelente Y cuando Él sopló El aliento De su boca Sobre la vida De Adán Porque Adán Era del polvo De la tierra Y le faltaba La vida Cuando Dios Sopló Entró La excelencia De Dios Sobre Adán Y sobre Eva Y todo Lo que hacían Adán y Eva Era excelente Ahora nos preguntamos ¿Por qué la vida Está al revés? ¿Por qué la economía Nunca avanza? ¿Por qué la familia Está patas para arriba? ¿Por qué todo 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 Sale mal? ¿Por qué hemos Dejado de trabajar Con la excelencia De Dios Para empezar A trabajar En la mediocridad Del Ahí se va Mañana lo hago Nadie me está viendo Luego No hay prisa ¿Para qué tanto esfuerzo? Todos lo hacen así Y cuando trabajamos así Todo Empieza a salir Mal Una persona Me decía Carlos ¿Pero cómo vamos A dar gracias Por la lluvia? Mira nada más Cuántos baches Hay No y faltan Vamos empezando Vean la carpeta Asfáltica Es de este De este grosor Oye Si escupo Se hace un bache Seguro Seguro Si le pego Con el tajón Hago otro bache Hay que meterle Diez pulgadas De concreto Y a ver Cuando se hace Un bache Pero trabajar Con mediocridad Nos hace Dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas En el mismo Lugar Estoy muy contento Estudiando con usted Este tema Porque sabe Las posibilidades De trabajo Cada vez Son más escasas El trabajo Está disminuyendo En las empresas Cada vez se utiliza Más una computadora Y menos gente Más mecanización Más robótica Y menos gente Pero me da mucho gusto Estudiar esto Con usted Porque usted Que está hecho De excelencia Que vive En excelencia Y que trabaja En excelencia Usted Siempre Tendrá Trabajo Yo Tengo ya 54 años Y mis 54 años He oído La crisis Y 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 la crisis Usted también ¿Verdad? La crisis Somos hijos De la crisis Yo soy hijo De la crisis Pero ¿sabe qué? La crisis Es para la gente Común Y corriente Pero para los hijos Que viven Y son de excelencia La crisis No les hace Nada Al contrario Los empuja Para más arriba Ahora Estamos estudiando Que el común Denominador De nuestra nación Es la mediocridad 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 Mal hecho Le faltó Sucio Tengo un amigo Bello Que estimo Mucho Iba en su casa Gilberto Rangel Usted le conoce Iba en su carro La carretera A Mexicali Y en ese momento Sintió un impulso Muy fuerte De parte de Dios Ese es raro Cuando Dios Quiere decirte algo Pero lo sientes No lo oyes Pero lo sientes Y el sintió Detente Y se detuvo En la carretera Se bajó Exaltado Cuando se baja Y cierra La puerta De su carro Pum Se sale Una llanta Bueno Gracias a Dios Porque Dios Es el todopoderoso No ha perdido Una sola batalla Y salvó A Gilberto Pero yo me pongo A pensar Aquel llantero Que le cambió La llanta Que su trabajo Es quitar Cuatro Máximo Seis tornillos Desponcharla Y luego Volver a poner Cuatro A seis tornillos Ponerlos mal Ese llantero Algún día Llegará a ser Presidente De la república Algún día Llegará a ser Gobernador Empresario Algún día Llegará a tener Una economía Estable Hijos En buenas escuelas Yo pregunto Algún día No Su trabajo Son cuatro llantas Y las cuatro tuercas Y las cuatro Las pone mal Imagínese Imagínese No más Vivimos En la cultura De la mediocridad En la cultura De llegar tarde Y irnos temprano En la cultura De jugar Y jugar Y jugar A las horas De trabajo En la cultura De el Facebook En las horas De trabajo Vivimos en la cultura De hacer lo que No debemos hacer A las horas Del trabajo Pero Dios bendice La excelencia Dios trabajó Lunes, martes, miércoles Jóves y viernes Y sábado Con excelencia Y el séptimo día Que no sabemos Cuál fue El séptimo día Descansó La llave Número uno Que dimos La semana pasada Antepasada Dios bendice La excelencia Y no voltea Ni siquiera A ver La mediocridad Las cosas Mal hechas Ahora ¿Qué significa Excelencia? Lo hemos oído Cuando hablamos De una persona Diplomático Su excelencia Excelencia Significa simple Y sencillamente La máxima Calidad Lo mejor Aquel que tiene Tres pelos Pero bien Peinados Se peinó Con excelencia No tardó Ni quince segundos Pero se peinó Con excelencia Aquel que tiene Unos zapatos Viejos 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 Pero bien Boleados Ese hombre Trae zapatos Con excelencia Representa A alguien De excelencia A su padre Celestial Que trabaja Con excelencia ¿Qué es mediocre? La palabra Mediocre Es todo lo contrario De excelencia Y significa Pésima Calidad Pésima calidad Fíjese que Estamos tan acostumbrados A la ISEBA Aquel abogado Que Contrató A una secretaria nueva Porque la otra No, no Ni puntual Ni nada Y contrata Una nueva muchacha Con muchas capacidades Le encarga El escritorio Teléfonos Agendas Pasa el primer día Y no recibió Ninguna llamada El abogado dice Mi secretaria Está atendiendo A las llamadas Segundo día Tercer día Cuarto día Al quinto día No le han llamado Y él oía El teléfono Y le dice Oiga señorita ¿Por qué usted No contesta El teléfono Cuando están Llamando? ¿Para qué? Todas son para usted Ah, pues sí Trabajo con excelencia Mire Dios bendice La excelencia Pero no bendice La mediocridad Si es usted Maestro Plomero Médico Electricista Abogado Sabe Antes decíamos Que los abogados Nos daban miedo ¿Verdad? Que los abogados Eran como el diablo Yo he descubierto Que no No es cierto Los abogados Los arquitectos Los médicos Los ingenieros Los electricistas Los mecánicos Son como el diablo De veras que sí Pero los hijos de Dios Hechos con excelencia Y que trabajan con excelencia Esos siempre van para arriba Prosperando y prosperando Como Gaby Nos da su testimonio El día de hoy Dios sopló la excelencia Los pretextos Es que Carlos Todo mundo lo hace Está bien Es que todo mundo Llega tarde Está bien Es que todo mundo Va a faltar Eso me lo sé De memoria A todos Es que está Está lloviendo Es que todos Lo hacen No se rebaje No se rebaje Usted no es del común Y corriente Usted Le pertenece Al Dios De la excelencia No se rebaje Usted no es un común Y corriente Cuando vivimos En excelencia Todo Glorifica a Dios Cuando trabajamos Con excelencia El lunes Glorifica a Dios Fíjense que el martes Bueno Yo estoy poniendo Los nombres Pero eran los primeros Y segundo días ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo En nuestros días Primer día de la semana De trabajo el lunes Dios trabajó Con excelencia Segundo día El martes Dijo Que bárbaro Me la volé Excelencia Miércoles Excelencia Jueves Excelencia Viernes Excelencia Sábado Excelencia Y el séptimo día Para nosotros Sería el domingo ¿Verdad? El día de reposo El séptimo día Descansó Día De descanso Eso quiere decir Que por cada siete días Seis Son de trabajar Con excelencia Y el séptimo Día de reposo Para darle gracias A Dios Pero los días Que deben ser excelentes Son los días De trabajo Que curioso Que curioso A veces nos encontramos Con muchos cristianos Que el único día Que son días De excelencia Son los domingos Porque cantan Como angelitos Porque bailamos Como angelitos Porque levantamos Las manos Que parecemos El arcángel Gabriel Mezclado con Miguel Y San Judas Tabeo Y Santa Claus Todos los santos Juntos Ah pero el lunes Insoportables Ah pero el martes Inaguantables Bueno el lunes Siempre falta Imagínese que Dios Hubiera dicho San lunes San lunes Hoy no San lunes La creación Que me espere Y el martes Llega tarde Y el miércoles Se fue temprano El sexto día Dice Ay no Pues es fin de semana Es fin de semana Además voy Voy a tomar un descanso Juegan Steelers No crea al hombre El sexto día Se honra a Dios Entre semana Muchísimo más Que el domingo Muchísimo más Yo lo comparo esto Como con el día De la madre Todo el año A la madre Le damos en 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 Cállese No me interrumpa Todo el año A la madre Le damos Durísimo Ah pero un día Te traigo Estas flores Porque no encontré Otras peores Y le damos Su estufa Para que nos cocine Todos los días Madre querida Madre adorada Le traemos Unas serenatas Que parecen Gallos borrachos Un día De fiesta Para la señora Para la mamá Que quiere la mamá Una buena actitud Todo el año O una serenata El 10 Que quiere Dios Una actitud buena En el trabajo El lunes Martes Mírcoles Jueves Una actitud Amigable Respetuosa Una actitud Solucionadora De problemas O una persona Que llega el lunes Cara de enojado El martes De triste El miércoles Todo es No, no, no No se puede No hay No alcanza Hay personas Que duelen la panza Cuando uno los ve ¿Sabía usted De eso verdad? Hay personas Que uno los ve Y los abraza Y uno quiere irse A comer con ellos Pero hay otros Que uno los ve Y sanjuditas De todos los santos Y sale uno corriendo Porque viene diciendo No, 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 no No con la cara No con los ojos No con la boca No con el gesto Todo es No, no, no Y esas personas Causan canas Y arrugas Y estreñimiento Hay que evitarlas Pero el domingo Cantan bien bonito Aleluya Hablan bien bonito Del Señor Cuando vivimos En excelencia No necesitamos Un ministerio No necesitamos Ser un predicador Cuando vivimos Y trabajamos En excelencia Somos una alabanza Y adoración A Dios Todos los días De la semana Mañana que nos vayamos A trabajar Bueno, el martes No digamos Ay, otra vez Que invento Que invento Es que la lluvia Del domingo Fue Tan grande Se cayó Mi casa No El día martes Dios Trabajó Con excelencia Yo voy a Trabajar Con excelencia Y vamos A ver Quién Responde Vamos a ver Quién paga Quién Acompáñame Un texto En Colosenses Capítulo Número 3 Allá En el Nuevo Testamento Rápidamente Está Hechos Romanos Corintios Gálatas Efesios Filipenses Y luego Sigue Colosenses Hechos Romanos Corintios Gálatas Efesios Filipenses Colosenses Y luego El Colosenses Colosenses En el capítulo Número 3 Fíjese muy bien Márquelo De ser posible ¿Listos? Hagan Lo que hagan Trabajen De buena Gana ¿Usted Trabaja De buena Gana? Pues ni que estuviera Loco Si tuviera Un mejor Trabajo Si me Pagaran Más Si tuviera Otro Puesto Si Pusieran El horario De llegar A las Tres De la Tarde Y salir A las Tres Quince Hagan Lo que Hagan Trabajen De buena Gana Como Para El Señor Y no Como Para Nadie En este Mundo Conscientes De que El Señor Les recompensará Con La herencia ¿Quién te va a recompensar A ti? ¿Quién te va a dar La herencia? Por trabajar Bien el lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes El Señor La parte final Del 25 El que hace El mal Pagará Su propia Maldad Y en esto No hay Favoritismos Hagan Lo que Hagan Carpintero Albañil Mecánico Chofer Arquitecto Ingeniero Médico Haga Lo que Haga Hágalo De buena Gana Llegó el lunes Llegó el martes Llegó el miércoles Jueves Viernes Ya se va a cansar El domingo Alabamos a Dios Y descansamos Porque el que Hace eso Recibe La herencia De Dios Y el que no Tendrá Sus consecuencias Llave Número Dos Trabajamos Para Dios No, no, no Señor Elizalde Yo trabajo Para Ford No Trabaja usted Para Dios No, no Señor Elizalde Yo trabajo En estética El buen Barbero O el Barbas Largas O el Barba Negra No ¿Quién es el Jefe de tu Jefe? Ah pues el Señor Martínez Y el Jefe del Señor Martínez Ah pues el Señor López Y el Jefe del Señor López Pues no Lo conozco Porque viene Muy poco Vive en Las Vegas Se llama Fernández Bueno y quien es el Jefe de Fernández No ya no tiene A nadie El jefe de Fernández Es el Rey De reyes Usted Trabaja Para Dios Fíjese Esta llave Dios Es Tu patrón Dios Es el Que te Paga Y si el Sueldo Está muy Bajo Es porque La calidad Está muy Baja Creemos Que los Gobiernos Nos van A mejorar Los Gobiernos Hacen Lo que Pueden Creemos Que Los Partidos Políticos Nos van A mejorar No Pudo Sacar Sonora 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 De sus Crisis Padres Pudo Burs Pudo Vicente Fox Pudo Felipe Calderón Podrá Enrique Peña Nieto Podrá la señora Claudia Pavlovich Hacen su Hacen su mejor Hacen su mejor esfuerzo Pero De las Crises Horrendas Solamente Hay alguien Que te puede sacar Tú Mismo Nadie más Con trabajo Con excelencia Con la mejor Calidad Posible Al presentar Un trabajo Miren Uno de los Regalos Que Dios Nos da En la Familia Amistad Es poder Generar Empleos Poder Predicar La palabra Y generar Empleos Que más Familias Puedan Tener Empleo Tengo En mi Corazón Un día Poner Una Maquiladora Y a Todas Las señoras Y señores Viejitos Que ya No tienen Trabajo A todos Les vamos A poner A tejer A trabajar A ganar Dinero A tener Infonavit Seguro Social Y ahí Vamos A veces Me desanimo Porque Muchas demandas Laborales Se vienen Encima Gentes Bribones Pero Estamos Generando Empleos Y eso Es una Alegría Y decimos Se solicita Secretaria O Administrador O se Necesita Algo Y hay Gentes Con unos Talentos Maravillosos Que califican Para ese Perfil De trabajo Pero presentan Unas solicitudes Embarradas Con Salsa Chipotle Y Yema O sea Acaba De desayunar Huevitos Con Chipotle Y Ve uno A la Persona Y dice Wow Mira nada más Genial Para el Puesto Ve uno La solicitud Los Tachones Sin Fotografía Es que no Tuve Tiempo En Algunas Algunas Le he Preguntado Usted Tiene Carro Si 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 Aquí Estoy Afuera Vamos Vamos A verlo Es que no Tuve Tiempo Para Lavarlo Si Pero No Tuviste Tiempo Los Últimos Diez Años Más O Menos Para Lavarlo Si Su Carro Lo Trata Así Que Será El Trabajo Que Le Encargue Que Será Por Eso Con Tristeza En Mi Corazón A Veces No Contratamos Cristianos Porque Creemos Que Somos Cristianos Todo Nos Va Muy Bien No Lo Que Dios Bendice No Es Que Seamos Cristianos Lo Que Dios Bendice Es El Trabajo Con Excelencia Cuando Usted Trabaja Y Vive Y Se Viste Y Se Peina Con Excelencia Cuando Usted Se Ve Bien Dios Se Ve Bien Cuando Usted Lo Reconocen Están Reconociendo A Dios Cuando Usted Le Aumentan El Sueldo A Dios Le Están Aumentando El Sueldo Cuando Usted Lo Levantan De Posición A Dios Lo Levantamos De Posición Pero Cuando Nos Vemos Mal Dios Es El Que Queda En Vergüenza Cuando Nos Corren Dios Es El Que Queda En Vergüenza Cuando Nos Cortan Sueldos Días Dios Es El Que Va Quedando En Pésima Vergüenza Tenemos Que Vivir En La Excelencia Llenos De Alegría Llenos De Responsabilidad Cumplidores En Los Tiempos Solucionadores De Problemas Llave Número Tres Usted Y yo No Tenemos Ninguna Sola Escusa Dios Me Creo Él Es Excelente Dios Me Hizo A Mi Excelente Entonces Porque Mi Trabajo No Sale Excelente Dios Excelente Yo Excelente Y Mi Trabajo Mediocre Algo Está Mal Es Es que Señor Elizalde No Conoce A Mi Jefe Es que No Saben Que Empresa Trabajo Es que Mis Compañeros Todos Son Iguales No Vale Escusa Alguna Escusa Que Significa Pretexto Para No Cumplir Con Mi Responsabilidad Fíjese Yo He Estado Pensando Mucho En Estos Temas Porque Me Da Gusto Que Los Hijos De La Excelencia Los Hijos De Dios Siempre Van Para Arriba Y Para Arriba Y Para Arriba Así Es que En Estos Tiempos Tan Difíciles Usted Y Yo Tenemos Que Seguir Yendo Para Arriba Mucho Cuidado De No Resbalarse A La Mediocridad Nada Más Pero Me Da Muchísimo Muchísimo Gusto Poder Estudiar Con Usted Cómo Seguir Trabajando En Excelencia Y Me Doy Cuenta Que La Excelencia Es Silenciosa Hace 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 Y Hace La Mediocridad Parece Gallina Ponedora Para Un Solo Huevo Grito Toda La Noche La Excelencia Es Su Trabajo El Que Habla La Mediocridad Es Su Boca La Que Está Pretextando Justificando Minimizando Maximizando Todas Las Situaciones Cuando Usted Y Yo Oímos A Esa Gente Que Se Excusa Y Se Excusa Y Se Excusa Déjeme Decirle Usted Está Hablando Con Un Excusado No Es Una Persona Creada A La Imagen De Dios En La Excelencia Es Una Persona Que Se Excusa Y Que Se Excusa Y Que Se Excusa Y Que Se Excusa Entonces Es Un Excusado Llave Número Cuatro Excelencia Máxima Calidad En Todo En que En todo Las cosas Grandes Y Las cosas Pequeñas Las Necesarias Y Las No Necesarias Las Importantes Y Las No Importantes Excelencia En Las Cosas Que Me Gustan Y Excelencia En Las Cosas Que No Me Gustan Excelencia En Todo En Los Detalles Tan Pequeños Como En Los Grandes Detalles Excelencia En La Ropa La Forma De Vestir Excelencia En El Rostro Un Rostro Que La Gente Quiera Saludar No Un Rostro Que La Gente Quiera Salir Corriendo Palabras Que La Gente Quiera Oír Y No Palabras Que La Gente No Soporta Palabras De Excelencia Excelencia En Todo En La Actitud De Trabajo Actitud Positiva Actitud Solucionadora Actitud Echada Para Adelante Excelencia En Todo Es Que Yo Soy Muy Excelente En El Cepillado De Los Dientes Pero En Todo Lo Demás Excelencia En Todo Dice La Biblia En Cantar De Los Cantares Capítulo Número Dos Las Las Zorras Pequeñas Destruyen Los Grandes Viñedos Las Zorras Son Como Gatos Y Pueden Destruir Un Rancho Completo Como Una Zorra Tan Pequeña Destruye Pues Si Es Muy Doloroso Y Muy Triste Ver Gentes Que Pierden Todo Por Detalles Tan Pequeños Por Cinco Minutos Que Llegaras Más Temprano Cinco Por Cinco Minutos Hubiera Cambiado Todo Es Que A mí No Me Gusta Usar Corbata Por Una Corbata Te Van A Correr Por Una Corbata Y Pierden Todo Un Hombre Necesitaba Mucho Trabajo Y Vino A Buscar Trabajo Amistad A La Escuela Y Excelente 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 Pero Traía Cola Larga Este Hombre Y Nosotros No Vamos a Dar Un Mal Ejemplo A Nuestros Alumnos En Inam Les Vamos A Dar El Mejor Ejemplo De Limpieza De Disciplina El Hombre Se Ve Como Hombre Y La Mujer Se Ve Como Mujer No Permitimos Que Lleguen Todos Tatuados Y Grafiteados Y Llenos De Fierros Por Todos Y Él Va A Ser Su Maestro Imagínese Que Va A Quedar De Los Niños Señor Todo Está Perfecto Solamente Tiene Que Cortarse El Pelo Y Se Fue Por El Pelo Perder Puente De Trabajo Me Corrieron Porque Te Corrieron El Miércoles De Cinco Minutos Tarde El Miércoles O Toda La Vida Hay Gente Que Pierde Todo Por Por Nada Por No Decir Buenos Días Por No Solucionar Por No Recoger Un Papel Y Pierde Todo Excelencia Mis Queridos Amigos Excelencia En Todo La Máxima Calidad En Todo Miren Yo les digo Que estoy tan Orgulloso De la Familia Amistad De Personas Vuelvo A repetir Como Gaby Tantas Personas De la Familia Que Hemos Llegado Quebrados Quebrados Ponemos La fe En Dios Y empezamos A trabajar Y el Que nos Recompensa El Que nos Da la Herencia Es Dios Y ahí Vamos En Búsquela Como un lugar Donde entran Mil Dos mil Personas Diariamente El Lunes Martes Miércoles Porque Vamos A recoger Esa Basura Tiene Que Ser Limpio Porque Este Lugar Representa Al Rey Al Dios De la Excelencia Pero Digo Excelencia En Todo Estoy Muy Orgulloso De La Familia Amistad Sabe De Que Amistad Cristiana Esta Familia No Le Debe Un Peso Absolutamente A Nadie No Tiene Deudas Con Bancos No Tiene Deudas Con Prestamistas No Tiene Deudas A Nadie Pido Prestado Martillo Y Lo Regreso Con Todo Y Un Desarmador No Le Debemos Nada A Políticos Partidos Políticos No Le Debemos Dinero A Nadie Todo Ha Sido Con El Esfuerzo Y El Trabajo De Excelencia De La Familia Amistad Que Orgullo Que Orgullo Señor Elizalde Usted es Muy Orgulloso Muy Orgulloso Y Traigo El Orgullo De La Familia Amistad Y Es Necesario Que En México Recuperemos El Orgullo De Quienes Somos Orgullo De Ser Mexicano Orgullo De Trabajar En La Ford Orgullo De Ser Parte De La Familia Amistad Orgullo De Vivir En Hermosillo Orgullo De Vivir En La Colonia Coyotas Orgullo De Mi Machaca Orgullo De Mis Tacos De Carne Con Chile Orgullo Sonorense No Ya no hay Orgullo Se nos está Acabando El Orgullo Se nos está Acabando Se nos Resbala Hacia La Mediocridad La Vida Y Entonces Vemos Esos Problemas Cuidado Con Las Orras Pequeñas Termino Con Esta Última Llave Llevo 44 Minutos Quiero Terminar Los 45 Llave Última La Excelencia Te Abre Puertas Te Te Abre Espacios Que Ni Siquiera Te Imaginaste Que Llegarías Fíjese Te Abre Puertas Y Espacios Que No Creíste Que Ibas A Llegar ¿Cómo Es Que Ahora Gaby Tiene Diez Pastelerías ¿Cómo? Y de Buena Marca Suspiros ¿Cómo Es que Ahora Es dueña De Siris Salad En La Paz ¿Cómo? ¿Cómo Es que Ahora Se va Para Capulco ¿Cómo? La Excelencia Te Abre Te Abre Te Abre Te Abre Te Abre Al Al Grado Que Empiezas A Generar Empleos Para Otros Y Otros Y Otros Y Otros Y Te Conviertes En Un Hombre Una Mujer De Bien Para La Sociedad Mexicana La Excelencia Es Ganar Ganar No Hay Pierde La Excelencia Hará Que Te Volteen A Ver Cuando Trabajamos Con Excelencia La Gente De Los Alredores Y Sobre Todo Los De Arriba Te Voltearán A ver Y Van A Decir Yo Quiero A Esta Persona Tráetelo A Este Lo Quiero Hace Un Días Un Joven En El Centro Comercial Se Me Acerca Se Llamó Roberto Joaquín Jefe 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 ¿Qué Pasó? Le Voy A Lavar El Carro Que Mire Fíjese Bien Donde Lo Tiene Porque No Lo Va A Reconocer Cuando Salga Usted Va A Pensar Ese No Es Mi Carro Pero Aquí Va A Estar Va A Brillar Y Empezó A Quitarle Manchas Y Rayones Que Traía El Carro De Ana María Así Le Rayones Que Tienen Las Manivelas Donde Se Abre Los Arañones Se Los Quitó Pero Estoy No Le Digo Que Si Si Le Digo Que No Ya Perdió Sacrificó Para Me Le Voy A Encargar Más Acabo De Con Otro Carro Le Dije Aquí Está El Otro Orale Se Lo Voy A Dejar Gente Que Se Abren Puertas Hacen Que Uno Los Volte A Ver Hacen Que Las Orejas De Uno Volten A Oír Ay Pero Otros Otros Los Jóvenes Aprendan La Lección De La Excelencia Aprendan Aprendan Si Trabajan Con Excelencia Que Puertas Dos Amigos Tengo En La Mente Don José Carranza 80 Años Don Manuel Bustamante 70 80 Años Tercero De Primaria Nada Más No Tienen Escuela Pero Son Multimillonarios A Bolear Zapatos Dice Manuel Los Mejores Zapatos Eran Los Míos Donde Yo Boleaba Los Zapatos La Gente Los Presumía Y Un Día Me fui A una Empresa La New Berry Aquí En El Boulevard La New Berry Y Había Muchos Empleados A Bolear Zapatos Luego Una Secretaria Dijo Ay Se me Entojó Un Refresco Aquí Está Su Refresco Y Sigo Boleando Ya Ganaba Con Los Zapatos Ya Ganaba Con Los Refrescos Tengo Dos Entradas Soy Inversionista Al Rato Otro Dice Oye ¿Me Puedes Traer Una Torta? Sí Cómo No Mi Propina Y Sigo Con Zapatos Al Rato Yo Trabajaba Allí Office Boy Completo Tiempo Completo De ahí Faltó Un Ayudante De Mecánico Me Metí De Ayudante A Prender Las Pinzas Los Motores Los Fierros Un Día A Los Años Faltó El Mecánico Y Me Pasaron A Mecánico Un Día Después De Los Años Faltó El Gerente Y Me Pasaron A Gerente Un Día Faltó El Director Y Me Pasaron A Director Un Día El Dueño Se Cansó Mayor De Edad No Tenía Hijos Y Vendió Y Yo Se La Compré La Empresa Donde Yo Empecé De Volero Ahora Es Mía Y Él Me Dijo No Importa Que No Tengas Nada De Dinero De Lo Que Vayas Produciendo Me Vas Pagando La Empresa Es Tuya Dios Bendice La Excelencia Este Hombre Nombre De Mucho Dinero Generador De Empleos Que Estudió Hasta Tercero De Primaria Yo Quiero Eso Y Usted Padre Te Damos Muchísimas Gracias Señor Siempre Es Un Deleite Estudiar Tu Palabra Que Nos Anima Tanto Pero Lo Mejor De Tu Palabra Es Vivirla Lo Mejor De Tu Palabra Es Vivirla Yo te Ruego Señor Que Así Como Has Levantado Tanta Gente A Través De Su Propio Trabajo Y No De Obras Mágicas Espirituales Yo te Ruego Que En La Familia De Amistad Levantes Los Mejores Empresarios Las Mejores Empresarias Precioso Dios Yo te Ruego Que Que Pongas Una Lanza En La Espalda De Cada Uno De Nosotros Que No Nos Deje Estar Tranquilos Hasta Que Vivamos En Total Excelencia En El Nombre Precioso De Jesús Amén Que Dios Me Los Bendiga A Todos